Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Mohamed Salah representa un plan B para el Paris Saint Germain en caso de una salida de Kylian Mbappé este verano El egipcio de casi 29 años tiene contrato hasta 2023, pero el Liverpool lo dejaría salir a este mercado Pero a cambio de 80 millones de euros, un precio importante, pero que sería bastante accesible tomando en cuenta el dinero que recibirán por Mbappé Pero como mencionamos anteriormente, todo depende de lo que suceda con la estrella francesa en PSG Ruminich, director general del Bayern Múnich, ha tranquilizado a la afición al desmentir que el delantero polaco Robert Lewandowski vaya a dejar el club este verano Lewandowski tiene contrato en vigor hasta 2023, pero comenzaron a circular varios rumores que lo colocaban en la Premier League No tengo ninguna duda de que se quedará, quien venda a un jugador que marca 60 goles al año, además sus agentes no nos hablaron de una posible salida Aseguró En total, suma 292 goles en 327 partidos desde que llegó en 2014 Nunca ha bajado de los 40 goles por temporada, el mejor delantero de la historia del Bayern Te dejamos la pregunta del día, ¿hay otro lugar mejor para Robert Lewandowski? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video Manchester United ha contactado con el entorno de Mauro Arambarri, jugador del Getafe El club inglés considera al uruguayo como complemento ideal para Bruno Fernández Es por eso que ya lo han contactado para ver si hay posibilidades de ficharlo este verano Su cláusula de rescisión es de 25 millones de euros, pero su precio de salida rondaría los 20 Lautaro Martínez brilla en el Inter de Milán El argentino acaba de renovar su contrato, pero desde Italia salió un rumor inesperado Nicola Ventola, exjugador italiano y ahora empresario, dijo lo siguiente en Twitch Yo tiro la bomba, Lautaro Martínez irá al Atlético de Madrid Está todo cerrado para que vaya ahí A mí me avisaron que está hecho y será bien pagado, aseguró Por su parte, Alejandro Camaño, representante de Lautaro, confesó lo siguiente Aún tiene contrato por dos años, el Inter sigue siendo la prioridad Sin embargo, es una cuestión de entender que pasará desde un punto de vista corporativo Así que las cosas no están muy claras ¿Dónde crees que termine jugando Lautaro Martínez? Comenta aquí abajo El futuro de Cristiano Ronaldo sigue en incógnita El día de antier, su madre prometió que convencerá a su hijo de regresar al Sporting A partir de la próxima temporada, una misión que parece complicada Jorge Méndez, su representante, lo descartó Cristiano está orgulloso del título ganado por el Sporting De hecho, como ha demostrado públicamente Pero de momento sus planes no pasan por Portugal Aseguró, Juventus no puede dejarlo ir gratis Además, Cristiano solo paga 100.000 euros al año en impuestos Por la norma de hacienda italiana para todos los extranjeros Así que es probable que lo veamos en Juventus por una temporada más Neymar no jugará la final de la Copa de Francia Por sanción, el brasileño de 29 años no estará el 19 de mayo Frente al Mónaco, la Comisión Disciplinaria de la Federación Francesa del Fútbol Decidió imponerle a Neymar un partido de sanción Así que Mbappé deberá echarse al equipo al hombro una vez más Divo Courtois podría tener una nueva conquista amorosa El portero ha salido a comer en varias ocasiones Con la modelo israelí Michelle Gershik Que cuenta con 100.000 seguidores en Instagram Sin embargo, Courtois no es el único fan de la joven Neymar sigue también el perfil y se ha hecho anotar Dándole un par de likes a sus fotos Oscar Minguesa se despide del primer equipo Y se incorpora al filial para jugar el playoffs de ascenso Minguesa podría haber dicho adiós al primer equipo Esta temporada para ayudar al equipo B Mientras que Elix Moriba se mantiene en el primer equipo Para cubrir la baja de De Jong ante el Celta de B El PSG apuesta fuerte por el regreso de Sergi Aurir Pero el Real Madrid viene pisándole los talones al conjunto parisino Y eso le obliga a acelerar la operación según informa Futmercato El actual jugador del Tottenham está en total disposición para salir este verano Ya que su club no jugará la Champions League Y al parecer tampoco la Europa League Terminamos con Marvin Así quedó su pierna después de la fe entrada de Darwin Machis El canterano del Real Madrid El árbitro ni siquiera lo sancionó con tarjeta amarilla Esa expulsión El VAR se lo tuvo que decir Tiene una herida desde la mitad de la rubia hasta casi el tobillo Lo bueno que no es una lesión grave Y podrá estar de regreso en unos cuantos días Por cierto Marvin nunca había sido carrilero en su vida Hasta que Raúl lo colocó ahí en el Castilla Y Zidane tomó notas Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Trajo para ti Brandon Ambriz Sígueme en mi Instagram Brandon y un bajo Ambriz Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video Hasta la próxima en Adictos Futbol No olvides suscribirte a nuestro canal